¡Vamos con Tropical Caribe! ¡Así es! Pásala bien, descanse, duermas, abrazo y los esperamos a las 9.30 en Valdadísimo! ¡A la luna y se quita la bolsa, una cruz de una sopa que no lo deja hablar! ¡Ay, compadre, ay, compadre, a mi compadre la voltea a matar! ¡Ay, compadre, ay, compadre, a mi compadre la voltea a matar! ¡Ay, compadre, ay, compadre, a mi compadre la voltea a matar! Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Y la mató. Gracias.